Nuestra querida Silvia Pasquel está en el hospital de emergencia. Yo tenía ya una lesión. La famosa actriz Silvia Pasquel no pudo estar presente en la boda de su nieta debido a un sorprendente accidente. Este pasado fin de semana, Michelle Salas y Danilo Díaz celebraron su matrimonio en una ceremonia lujosa y repleta de cariño. No obstante, hubo notables ausencias en la lista de invitados, siendo una de ellas Silvia Pasquel, la abuela de la novia y miembro importante de la conocida dinastía Pinal. Silvia Pasquel tenía planeado asistir a la boda en Europa, pero desafortunadamente sufrió un accidente en Roma tan solo unos días antes del evento. Aunque no se dieron detalles precisos del accidente, se informó que resultó en una fractura que la llevó al hospital. Lo más curioso es que Michelle no invitó a su madrina y también tía Alejandra Guzmán debido a la mala relación que tienen con su media hermana Silvia Pasquel. Sin embargo, al final, ninguno de los dos pudo disfrutar del evento. El periodista Emilio Morales compartió esta noticia, revelando que el accidente ocurrió en Roma y que Silvia Pasquel se lastimó de manera similar a un incidente previo que experimentó hace algunos años. A pesar de que la madre de Stephanie había planeado no llevar a su madre, doña Silvia Pinal, para evitar complicaciones, inesperadamente se cayó en Roma a solo dos días de la boda. Hasta el momento, Silvia Pasquel no ha hecho comentarios públicos sobre este incidente. Sin embargo, en sus redes sociales compartió su celebración de cumpleaños en Estambul, resaltando su visita a la Mezquita Azul y expresando su gratitud por la experiencia. En otros temas que encierran a la familia Pinal, sabíamos que Alejandra no se iba a quedar de brazos cruzados. Y a solo unas horas de que su sobrina caminara hacia el altar, ella realizó una publicación en las redes sociales que causó una gran controversia y que muchos afirmaron estaba dirigida a la joven, lo que llevó a que los usuarios la acusaran de sentirse ardida. A través de su cuento oficial de Instagram, la famosa cantante compartió una fotografía en la que aparece junto a su madre, la renombrada actriz Silvia Pinal. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue solo la imagen en sí, sino un gesto con la mano derecha que parecía tener un significado oculto. La palabra caracoles acompañó brevemente la imagen en una publicación que generó cientos de críticas. Por eso no la invitan, por corriente. Está enojada porque no la invitaron a la boda. ¿Crees que Michelle Salas hizo bien en no invitar a su tía a su boda? Respóndenos en los comentarios. Si han disfrutado del contenido que hemos compartido hasta el momento, no olvides dejar tu manito arriba. Pero espera que lo mejor está por venir. No te pierdas la respuesta de Ana María Alvarado a Wendy Guevara, después de que la pérdida le dijera Arwender. En el siguiente video te dejo todos los detalles.